Estamos hoy aquí para presentar la candidatura de Unidas Podemos y hemos escogido este sitio porque otra vez, por culpa de Pedro Sánchez, que ya estamos viendo que está propiciando una gran coalición con la derecha, intentando que Ciudadanos pacte con el PSOE y que el PP se abstenga, pues eso, como he dicho antes, volvemos a estar de nuevo en las elecciones generales con tal de no pactar con Unidas Podemos. Y hemos escogido este sitio porque es un sitio emblemático para nosotros, es un sitio al que le tenemos muchísimo cariño, este barrio del sexto sur, porque en él viven las gentes trabajadoras de la ciudad de Córdoba y representa un poco lo que queremos revertir desde Unidas Podemos. Nosotros queremos hacer políticas para los trabajadores y las trabajadoras de la provincia de Córdoba, para nuestros mayores, para nuestros futuros hijos e hijas trabajadoras. Y en ese sentido, el sector sur nos muestra la cara más triste de los recortes que hemos sufrido en estos últimos años y de los distintos gobiernos que hemos tenido. Por ejemplo, tenemos una de las rentas medias más bajas de toda Andalucía, es el segundo barrio con la renta más baja de toda Andalucía, unos 14.730 euros. Tenemos un barrio en el que proliferan las casas de puestas, en las que entran nuestros hijos y nuestras hijas cuando salen del colegio. Tenemos un barrio en exclusión social que queremos revertir y cambiar su situación. Es lamentable que Sánchez nos haya traído de nuevo a unas nuevas elecciones y que tengamos que ir otra vez a las urnas el 10 de noviembre. Es una irresponsabilidad. Nunca quiso llegar a un pacto con Unidas Podemos, pero llegados a este momento, el 10 de noviembre, tenemos una oportunidad para llenar las urnas de dignidad y conseguir que la estabilidad sea para la gente corriente y no para los grandes poderes de este país. Nosotros en Córdoba queremos seguir trabajando, como hemos venido trabajando desde Unidas Podemos, Izquierda Unida y Nosotras, en las medidas que hemos ido presentando en estos meses atrás. Por ejemplo, una de las iniciativas que hemos presentado estos meses, hemos preguntado al señor Sánchez qué inversión va a hacer en la provincia para la cercanía Vía del Río y Palma del Río, como hemos venido exigiendo en la campaña pasada. No hemos obtenido respuesta todavía. También hemos presentado una proposición no de ley con respecto a la carretera nacional 432. Sabemos la siniestralidad que hay. Queremos saber qué inversiones se va a hacer en la provincia también con respecto a eso. Queremos que haya un plan de tres años donde se mejoren las vías que están en mal estado y se amplíen para el tráfico y las siniestralidades que existen. Por otra parte, estamos muy preocupadas con la ampliación que pueda haber del cementerio nuclear del Cabril. Por lo tanto, también exigimos que se nos informe, en tanto que no hay transparencia, hay ocurrantismo y secretismo ante lo que se va a hacer con la ampliación del Cabril y queremos, por supuesto, que se nos informe cuál es el plan que tiene el Gobierno para el cementerio nuclear, con los riesgos que ello conlleva. Y luego, tanto Carmen María como yo, estuvimos también el jueves pasado en la manifestación del olivar para que los agricultores que pedían los precios justos, que el olivar esté vivo. Hemos visto como los impuestos y los aranceles de Trán están afectando a nuestros olivares en Andalucía y queremos saber qué medidas va a tomar el Gobierno con respecto al olivar y con respecto a los precios justos y la intervención pública en el mercado.